muy buenas a todos amigos de los preceptos ecosistemas de la marcha la que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die project z mod bueno que cojones hostia puta pues menos mal que me dio por mirar para la pantalla estaba yo aquí corriendo toyolo joder madre mía que bienvenida me dan bueno pues nada vamos para nuestra madre mía el ataque del oso feroz estaba aquí ahí echándome una mano vamos aquí que tú puedes amo fenómeno pero va aquí se achanta se achanta va aquí bueno lo he dicho y una mochilita así no tengo espacio encima a ver esto cuatro 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 qué susto me ha dado qué susto me ha dado a ver despedazar y despedazar tenemos metal encima sí perfecto bueno pues nada vámonos para casa y vamos a ir preparando unas cuantas cosillas hoy el día va a ser más de construcción que de otra cosa ya que estamos a día 5 casi día 6 nos queda nada para llegar a día 6 y estamos muy pelados estamos muy pero que muy pelados por cierto donde coño estoy yendo yo qué cojones es esto qué coño era eso tío qué coño tiene luz qué cojones qué cojones les aviator qué cojones te quiero project moz project z moz i love you i love you sí señor señor señoras y señores tenemos bueno una sustitución espera lo que sí que no tenemos es que estamos yendo para casa cómo está esto todo sin saquear no he saqueado yo nada de esto rarísimo rarísimo bueno claro hemos venido por aquí claro claro hemos venido por aquí buscando nidos y nos fuimos por la carretera bueno pues al tema joder qué maravilla mira como fardo yo con mis luces de led qué maravilla sí señor pues nada chicos lo dicho vamos a meternos un poquito al tema de la construcción bueno más bien nada voy a recolectar unos cuantos materiales vale que necesito sí o sí porque necesitamos tengo el zombivite de los huevos necesitamos avanzar en nuestra en nuestra base un montón eh necesitamos avanzar y un montón mira me encanta que se queden tontos eh qué coño qué coño qué golpes más innecesarios tío igual que los gritos que os meto que os dejo aquí atontadísimos con cosas qué golpe más innecesario qué tontada de es que no no es verdad o sea no es verdad vosotros visteis que me golpease no me ha aparecido una leche y luego si eso ya hizo la animación el tío porque sí me cago en la puta que parió bueno ahora sí vamos sin estamina llevo una venda en la mano por si acaso porque creo que me va a hacer falta me gustaría llegar a casa porque en casa tengo analgésicos y me ahorro la venda así que lo que sí que podemos es tomarnos uno de estos bebete uno de estos ahí está que estos salen de gratis y tira para casa pero vamos cagando leches porque además son las ocho y media y tengo que hacer muchas cosas pero muchas 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 cosas no quiero los huevos quiero o si quiero los huevos espera así así y ahora aquí comemos y ya lo que dé por lo que lo dé necesitamos hacer muchas cosas como os decía what the fuck qué susto me has dado hijo puta sobre todo sobre todo apartar la forja de casa prepararme para la horda muy importante y ya que bueno de momento me voy a hacer el muro de de cobblestone vale luego me lo haré de hormigón ahora ya tenemos todo lo necesario para hacerlo de hormigón pero de uff casi me mato de momento lo haremos de cobblestone así que nada necesito también pillar arcilla necesito bueno pillar un montón de cosas lo que voy a hacer principalmente es curarme vale muy importante vamos a cambiar esto el pico de hierro lo vamos a combinar ahora y que quería dejar yo por aquí algo quería dejar yo por aquí ah si el swapping water este vale vamos a combinar este pico con este pico perfecto vaya mierda de combinación y vamos a soltar por aquí un montón de cosas luego ya lo ordenaré todo sé que lo llevo diciendo tres capítulos que voy a ordenar pero os juro que voy a ordenar vale os lo juro pero ahora mismo necesito apágate 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 por favor no quiero sustos oye voy a quitar esta mierda de esta antorcha y esta de aquí eh porque aquí hay una luz joder con las antorchas de fuera no pegan que te cagas bueno pues nada voy a ordenar esto un poquito de nada de hecho muy poquito voy a echar todo aquí al astre porque voy a pillar clay y para pillar clay necesito bueno mira aquí ya tenemos hierro así que por poco que sea necesito la palita así me gusta eso ahí y vamos a pillar clay antes de que se haga completamente de noche que queda una horita una horita de nada pero el tiempo que quede lo vamos a aprovechar para tío pero este porca ah claro tengo el zombie bite tío tengo que tengo que arreglar eso con que era con las cervales esas de de los huevetes no si tengo que pillar de esos cervales y hacerme las las vendas esas torraras vale joder macho no le doy ni queriendo eh venga toma por culo hombre mamarracho cabronazo venga vale joder es que ahí vienen más y vienen por culpa de esto tío cago en la puta bueno pues nada que vengan para aquí que se pinchen un poco un poquito nada más es lo que me quito yo la mierdecilla esta no sé si tengo suficientes cosas arriba para quitarme la la mierda esta porque eso se hacía con esto me faltan dos no cogería yo por aquí ninguna que la tenga por aquí tirada de mala manera no pues nada hay que ir a por ella que hacéis ahí va 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 la que acabamos de liar bueno eso me lo da igual no sé con la maza tú sobraos estamos sobraos tan sobraos estamos que ya le damos con la maza a la mierda bueno venga va que se mueran esos que yo me voy a hacer el herbal ese con que era con que era era aquí eso si me acuerdo necesito un poquito de madera tendremos por aquí que no tengo madera tampoco en serio muy poquita muy poquita vale era con están rompiendo ahí abajo que asco me dan estaba aquí recetas esto necesito una venda y un crisantemo crisantemo tengo por aquí y venda tengo por aquí así que venga a cocinar la mierdecilla esta vamos a comer unos huevos con tocino para subirnos el wellness que lo tenemos por los suelos también o sea tenemos todo por los suelos esto está siendo un poco tedioso por mi culpa también porque estoy haciendo un poco el ganso por ahí y claro luego pasa lo que pasa venga vamos a usar esto para quitarnos el zombie bite muy bien y vamos a echarnos otra más aquí y otra aquí ahí está estamos fastidiados de cosas de curación para entendernos bastante fastidiados bueno de eso de flechas de materiales un poquito de todo un poquito de todo por cierto oh que maravilla que maravilla la gafilla venga voy para abajo voy para abajo todavía no es de noche no no me queda media hora venga venga y tú venga ala uu que venía cargadete este madre mía tres camisetas diferentes pero que hace un nota con tres camisetas diferentes pero vosotros lo veis normal no sé si el ah aquí tenía también materiales es verdad eeeh ya no sé ni lo que iba a decir creo que el casco de minero ilumina más o me lo parece a mí a lo mejor me lo parece a mí voy a tener que craftearme una pala eh o sea una pala de hierro entendedme por tío estoy me está acojonando de cada poco hay unos ruidos por aquí tío madre mía eh de romper eso se van a encargar los zombies ya directamente o sea me van a quitar el trabajo por lo que veo bueno a ver vamos para arriba pues lo que os decía me voy a necesitar craftear una una pala eh de metal no es broma no es broma pero ahora mismo y necesito la skill creo creo estoy casi seguro de hecho pues si necesito la skill pero es que voy a necesitar hacer una una pala me da por el culo gastarme puntos en de verdad os lo digo eh o sea esto es algo que me fastidia de narices por cierto a ver donde está ahora la pala a ver que que skill se han inventado esta gente pala pala herramientas de jardinería por ejemplo puede ser garden tools no te digo yo with cleaver eso me suena eso me lo pedían no se para que me lo pedían estos son garden tools bueno anda tres puntitos por lo menos dentro de lo malo venga pala de hierro fabricar joder que mal tío que mal la verdad eh porque piden receta para todo vale esto no me digas que ahora los adoquines tío los adoquines fijísimo fijísimo que me van a pedir eh skill vamos 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 adoquine ah mira si la tengo bueno bueno menos mal aquí me pide uno aquí me pide uno y aquí me pide 50 no se por qué 50 por qué porque hace de de más en más digo yo bueno ahora de todas maneras tenemos ya las mechanical parts tenemos el motor tenemos los resortes nos falta el hierro el hierro si que nos falta tenemos 9 nos faltaría bueno a ver si no la lío eh a ver si no la lío eh necesitaría 16 más creo creo a ver si no la lío yo me voy a agachar aquí y a ver si no la lío a ver cemento cementera lo que viene siendo la hormigonera en mi pueblo de toda la vida motor mechanical parts 25 creo que no me he equivocado 9 y 16 25 vale motor pequeño y 4 resortes bueno pues una vez que tengamos eso ya tendremos la hormigonera y la bajaremos a colocar ahí abajo y ya pues que a ver que sea lo que Dios quiera lo que si tenemos es que ordenar esto por Dios esto lo tenemos que ordenar pero ya esto da da puñetero asco 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 y vergüenza da esto que tengo aquí por Dios ahí está ya no digo que esté mucho más ordenado pero por lo menos macho no digo que sea como la casa de la coplovich pero por lo menos joder por cierto oye el matraz aquí no se usa se usa el bol con agua que se gasta cada vez que hacemos algo con agua es que no le no le he puesto juraría juraría que si lo he puesto juraría juraría que si lo he puesto pero bueno recetas ball water y ahí se está fabricando juraría que si he colocado el bol venga 16 desactivar apagado y con esto ya nos deberíamos poder hacer la cementera mezclador de cemento fabricar maravilloso bien esto vamos a meterlo por aquí al igual que esto y esto y esto eso es lo vamos a meter aquí también esto todo vamos en nada en nada lo voy a tener todo ordenado vale en nada o sea no voy a tardar nada tengo que hacerme ya las cajas lo que pasa es que realmente aquí arriba no voy a estar y me da un poco de rabia hacerme aquí arriba ahora las cajas vale y después tener que cambiar entonces eso sí que me da rabia la verdad bueno vamos a ir dejando esto y esto por aquí el matraz ahora no sé para qué coño se utiliza la verdad a ver si me da alguna receta aquí no y aquí receta bueno para hacer la chemistration chemistration necesitamos el matraz y el barril en llamas vale y luego supongo que para algo más lo pedirán bueno a ver yo juraría que ya puse el bol de agua ahora hay uno vale de momento lo vamos a dejar aquí por cierto la red hot pit esta no sé para qué es pero creo que es para un rasguño cuando te rasguñan los los zombies para suturar la herida creo eh no lo sé eso es una una cosa que por lo menos en uno de los mods no recuerdo en cual creo que through survival creo recordar que era así creo eh no lo sé tampoco no os lo puedo asegurar al cien por cien bueno pues nada de lo que se hace en la cementera yo voy para abajo aquí eso es y de aquí tal como estamos eh si me deja salir vale gracias em ta 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 joder macho con tanta uñetera fucking antorcha no veo nada ahí hombre ahí vale para allí vale la ciudad está para allí eso es no voy a hacer un túnel hacia la ciudad ahora mismo es simplemente para saber hacia donde está cada cosa vale para ahí está la ciudad o sea que si la ciudad está para allí vamos a ver vamos a ver centrémonos vale bien pues nada vamos a hacernos un pequeño túnel para alejar las forjas un poco de casa y hacer ahí una cosilla que tengo en mente vale y en este mod también vamos a premiar en el de en el starvation lo hice un poco así todo por encima por decirlo así de alguna manera pero en este mod por cierto vamos a cambiarnos esto algo más cavará la mierdecilla esta voy a premiarle un poquito más también a la estética no dejarlo todo un poquito guapo ya aprovechando que aquí tenemos algo una mesa un banco de trabajo que es de decoración que por cierto lo voy a hacer en nada porque necesito las escaleras y se hacen con ese banco así que lo haremos en nada también vamos a hacer más cositas que a lo mejor a lo mejor os gustan a lo mejor os molan por cierto tal como estéis viendo este vídeo si no me equivoco lo estaréis viendo el sábado puede ser o no el sábado puede ser o no bueno no estoy seguro completamente creo que este vídeo lo estaréis viendo el sábado vale así que estaré ya en casa lo que pasa es que me vuelvo del otro trabajo para el trabajo bueno ya sabéis que tengo varios trabajos me tengo que volver de uno para trabajar en el otro o sea un poco lío y estaré en casa el sábado durante la tarde y el domingo así que supongo que ya el para la semana que viene el domingo podré preparar los vídeos todos para la semana que viene que es la última que estaré fuera de casa por fin volveré a casa que la verdad tengo bastantes ganas las cosas como son oh hierrito tenemos por aquí que pena no quería la verdad encontrarme con nada de esto por aquí os lo juro no quería no quería no quería encontrarme hierro por aquí porque esta zona de aquí la quería dejar intacta virgen bueno vamos a colocar por aquí nuestra hormigonera que ya la tenemos por aquí ahí está la vamos a colocar la quería dejar por aquí por esta zona la vamos a poner aquí aquí ahí no estorba para nada no aquí no debería estorbar para nada en absoluto y vamos a mirar aquí el tema de los adoquines porque había uno que era 50 pero que 50 por qué chisel qué coño es el chisel cincel qué cojones qué cojones me estás contando chisel madera bueno anda por lo menos se hace barato realmente es una tontería esto o sea que te pida una herramienta que bueno es igual está bien para mí está bien si para él está bien para mí está bien bueno vamos a ver voy a hacerme 50 voy a hacerme 1 y te da 50 y tarda 32 segundos vale y aquí 50 37 y te da 50 cuál es la diferencia si se puede saber aquí 30 o sea 50 serían 37 te lo pon ahí arriba a ver 50 37 segundos y aquí 1 que sería 50 37 segundos por tanto la diferencia no es absolutamente ninguna pues eso está mal para mi forma de verlo pero bueno pues le voy a dar 1 por 1 qué queréis que os diga y que se vaya haciendo ahí bueno necesito hacer adoquines para toda esta zona de aquí así que nada ahora lo que me hará falta es clay ¿no? a mansalva a mansalva de hecho voy a subir un segundo arriba a dejar a dejar a dejar el material que tenemos ahí está está lloviendo ¿eh? a mares qué noche más perra hace aquí vale vamos a dejar por aquí el hierro a la forja no porque la forja de hecho tengo que sacar el hierro voy a hacer una cosa y voy a hacer plaga desactivar y terrón de arcilla plaga desactivar vale y luego ya por la mañana lo activo tranquilamente por cierto yo venía a dejar materiales ahí estamos ahí 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 incluso la piedra la voy a dejar también la arena también bueno los resortes y tuberías estas cosas que no sé qué pintan aquí las camisetas estas que tampoco sé qué pintan encima mía porque soy yo así de tarugo eso también y tendremos que hacer una visita también al trader tengo tengo también ganas de ir a hacer una visita a nuestro amigo el trader para ver qué qué tiene por allí qué cosas más qué cosas más interesantes tendrá por allí a lo mejor tenemos algo interesante y nos podemos venir con yo qué sé con algún armita guapa o es pedir mucho ¿no? yo creo que sí pero bueno a ver la esta es que no no la quería despedazar la verdad la voy a dejar ahí de momento y vuelvo para abajo vuelvo al tajo volvemos de nuevo hostia que hostia terrible hostia terrible bueno pues nada aquí lo que no vamos a encontrar es clay eso ya os lo aseguro yo al 100% así que nada vamos a seguir picando qué putada este boquete de aquí haré llanuras y lo rellenaré con llanuras os juro esto lo quiero tener virgen o sea rectito y tal bueno y nos vamos a prender la ballesta nos dejará hacer la ballesta sí bien coño bien bien coño bien vale y la iron crossbow la ballesta de la iron crossbow no necesitamos otro nivelillo más bueno pues eso está bien lo que a mí me me sigue comiendo la la cabeza en la mierda del machete tío la mierda del machete ahí me jodieron vivo eh vale pues nada ahora sí ballesta que necesitamos a ver ballesta necesitamos cuero pegamento cinta a embalar madera y 10 de hierro forjado que es lo único que no tenemos ¿no? el hierro forjado espérate espérate antes de antes de joderte de hecho voy a hacerme 30 de hierro forjado ¿dónde estás? hierro forjado aquí está voy a hacerme 30 de hierro forjado algo más voy a hacerme 50 hola ¿what? ¿qué coño? ahí está 50 de hierro forjado y el resto en hierro y terrón de arcilla para sacar todo para llevarnos para para el otro lado eh pero párate 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 que son las 2 de la mañana todavía y yo venía a buscar algo para la resistencia que de cada poco se me está yendo estamos quedándonos sin vino esto habría que mirar el tema de las recetas a ver que tenemos por aquí interesante porque esto parece una tontería pero pero es muy interesante hacerte recetitas de estas que te dan bufo nada y aquí comida aquí está vamos a ver que nos podemos hacer por aquí visitaremos supongo que un warbench de cocina que eso lo podemos mirar a ver si lo podemos hacer porque para la comida y tal si prepararemos esta zona me interesaría el redbull o sea os lo juro sería la leche craftearse un redbull las cosas como son sería completamente increíble biker biker cocktail madre mía que montón de cosas raras oye el redbull vale es que hay recetas que si no no hay recetas que si no tienes el warbench no te aparecen que supongo que será el hand ese no me acuerdo ni que era lo de los perros seguro que necesitabas mira este me lo puedo hacer ya me lo hago el de armadura con hierro que también tengo me lo hago el working sink desk de granito pero a mi me vale de madera normal con hierro forjado esto me daría agua infinita en principio y el workstation oven que eso se hace aquí también a ver work vamos a ir empezando a hacer cositas del mod esto se hace aquí con una parrilla y 20 de hierro forjado pues menos mal que saco 50 de hierro forjado vamos a ponerle en cola también la parrilla que luego me olvido no es por otra cosa que luego me olvido vamos a cancelar esto y esto y ponemos la parrilla parrilla fabricar desactivar hierro a tope fabricar y romper arcilla ahora si eh fabricar vale listo y desactivamos ahora si ahora si estamos a tope nos llevamos el vinito y seguimos ahí abajo a lo nuestro aunque no se si saliera por arcilla eh me la juego nos vendría bien porque creo que nuestra hormigonera ya terminó no le quedan 85 pero vamos que va a terminar ya y nos vendría al pelo un poquito más de arcilla y nosotros aquí no tenemos donde coger me cago todo lo cagable pasa para arriba hombre pesado cansino bueno a ver me la he hecho me la he hecho creo que la arcilla la teníamos por aquí ahí está eso si eso si aquí si que no me arriesgo venga va vamos a intentar coger un poquito de arcilla aquí estoy pensando yo para que coño estoy haciendo los adoquines en la en la hormigonera tío con la necesidad que tenemos nosotros de subir skills es una tontería pero enorme porque podemos hacernos los encima y si nos los hacemos encima nuestro vamos teniendo ni que sea un poquito pero si experiencia nos va dando experiencia madre mía es que estoy estoy tarao perdonad chicos fue que al ponerme allí para mirarlo de los 50 y uno de adoquines y eso me lié un poco y se me fue se me fue de las manos vale ya llevamos un montonazo 3027 llevamos así que recetas adoquines y venga a tope a tope con la cope y ahora vamos a pillar más piedrecita tenemos arriba un montón de piedra pero la voy a pillar abajo en la mina porque ya que tengo que minar pues que más me da coger la piedra de arriba que de abajo y así vamos subiendo también en herramientas de de construcción o de minería o yo que sé en algo de esto vamos subiendo fijo que por cierto lo que sí que me tengo que subir es el lo de la estamina eh porque la verdad es que es bastante coñazo el tema de la estamina eso sí que es un punto bastante importante a subirnos ahora mismo el scavenging sigue al 15 tío madre mía al final me lo tendré que subir a mano eh si no veréis pues será que no saqueo yo es que no entiendo nada tío si estoy saqueando continuamente de hecho estoy en este apuro precisamente por estar saqueando y no estar atendiendo a lo que tenía que estar o sea hacer la casa y estas cosas yo no entiendo nada vale pues ya se ha hecho de día vamos a abandonar nuestra mina ahí estamos apagamos el foquito eso es y vamos hasta arriba que hoy tenemos trabajo aquí fuera y a montones tenemos que mirar también el tema de los cobblestone frames a ver coble hola vale cobblestone frame donde coño está el normal aquí estructura de adoquines fibra vegetal y madera o sea que no cambia de la receta original ok eso me parece estupendo esto nos da para muy poquitos para muy poquitos como que para ah vale 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 por la madera digo yo joder para tan poquitos para tan poquitos no vale pues nada vamos a activar esto ok vamos a dejar cositas por aquí esto recetas adoquines ahí estamos porque ah vale que tenía un stack un stack aquí de vale de piedra ok que se vaya haciendo adoquines dejo el hierro también por ahí vamos a dejar esto por aquí también necesitamos esto y esto espera un segundo para hacernos la mesa de eso estaba aquí esto estaba aquí work eso es esta nos pedía nada más que madera y hierro pero no se hace aquí la debo hacer encima mía probablemente probablemente vale y el rinque este que era con el hierro forjado bueno ahora subimos arriba y lo hacemos todo vale todo lo lo que podamos vamos un segundo abajo tenemos que coger ah madera y madera me falta el hacha madre mía lo que más odio en este juego lo digo sinceramente y desde el fondo de mi corazón es pillar fibras lo odio profundamente por eso me dio rabia también que no me diera la receta del machete también traía el la side o sea la guadaña y me dio una rabia de la leche que no me la dejaran hacer es que esto me 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 agota me me aburre hay veces que me dan ganas incluso de ir al desierto casi prefiero talar un un joder un cactus a estar aquí dándole puñetazos al suelo que por otra parte es lo más rápido que tenemos para pillar para pillar fibra realmente dar puñetazos al suelo nos cansamos menos eeeh bueno de todo esto que coño es que me ha marcado uno de dos ah toma por saco eeeh nos cansamos menos no desgastamos ningún tipo de material así que pues es lo más útil lo más práctico y lo mejor que hay pero bueno es un coñazo eh otro nivelito más 24 puntitos para gastar ay dios mío ahí está bueno vamos a pillar eso sí aprovechar para pillar las manzanas esta y esta ahí ahí estamos casi luego ya vuelven a salir y todo perfecto vale tenemos metal encima pero no quiero mejorar todavía es que si os digo la verdad me gustaría romper los pinchos y hacerlos directamente de metal vamos a ver vamos a ver vamos a coger un pincho que esté bien este de aquí que no está tocado lo tenemos al segundo tier para ponerlo a un tier de metal nos pide 20 por un lado y 40 por el otro son 60 los pinchos de chatarra salen así ya o sea es que de hecho esto mira como está dios mío lo que pasa es que sería un coñazo romperlos no si bastante la verdad bastante pero necesitaríamos muchísimo más hierro para trabajar ahora mismo en eso y total vamos a tener que vamos a tener que hacer joder es que vamos a tener que cancelar la salida de hierro si la vamos a tener que cancelar porque necesitamos más hierro forjado necesitamos mucho más hierro forjado para coño necesito hierro forjado no me estás escuchando tú no estás atendiendo al vídeo o qué necesito más ¿por qué? ¿qué haces? necesito más hierro forjado necesito vamos a hacer 100 y ahora sí el poquito hierro que quede lo sacamos y el terrón de arcilla también qué coño terrón de arcilla gracias muy amable vale vamos a pillar esto por favor la horda o sea la forja va asquerosamente mal o sea no va mal va asquerosamente mal la forja va fatal bueno a ver vamos a ver work el de la armadura esto ya nos lo podríamos hacer no sé por qué ahora sí y antes no si teníamos todo el material bueno bueno a lo mejor no teníamos suficiente madera necesitamos tubería corta que tenemos por aquí y ahora ya nos podríamos hacer el este no el de granito no si es que no me interesa lo de granito me interesa ah que no tenemos la skill gg pues esto sí que nos interesa porque esto sería agua sin más o sea no hay más es ring como sería madre mía madre mía yo ahora donde sé qué es eso o sea esto plumbing 14 puntos pero estás de coña tío estás de puta coña y el workstation oven también me interesa pero madre de dios bendito qué coño electronic toolkit linterna porch light eso ya lo miraré oye esto es una barbaridad y el animal trapping que también me interesa pues necesito aprenderlo chicos adiós y adiós y lo del animal trapping también lo tuve que aprender porque necesito hacer trampas para pollos no puedo andar saliendo de casa ahora mismo tengo que trabajar en casa y necesito hacer trampas para pollos porque necesito plumas básicamente vale vamos a hacernos esto espero que funcione porque como no funcione me voy a pillar un rebote me voy a pillar un rebote que no va a ser ni medio normal a ver chicken vale pues animal snare perdonad que he perdido un poquito el hilo que he tenido que salir a hacer un curro vale y he perdido un poquito el hilo de lo que estaba haciendo esto supongo que a mayores necesitará animal snare también ahora que lo estoy pensando espera 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 vamos a hacer 5 porque supongo que necesitará animal feed para para poder iniciarse por decirlo así la trampa igual que necesitaba en el en el starvation el wet el trigo supongo que necesitará animal feed y de aquí creo que me queda esto nada más y no sé si con esto puedo hacer no con estas no porque estas si me dan receta animal feed a ver con que más se puede hacer el animal feed se puede hacer con semillas de pino semillas de arce seed carrot que a saber de donde sale y semilla de maíz y no tenemos nada de eso no ni de coña o sea podría hacer con esto con el paquete de semillas podría hacer receta semilla de maíz y luego tal pero no paso paso que no quiero gastar tampoco las cosas en tonterías así que esto por aquí esto me lo voy a guardar pero creo que sí creo que vamos estoy casi segurísimo que coño ah no no es una trapa es una trapa es una trapa a ver vamos a colocar por aquí que sé ni que por aquí por ejemplo ahí 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 válgame dios y ahí y esto que tengo que darle no no esto que 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 hace o sea que 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 hago yo con esto hola se va a quedar el pollo ahí pegado como va el tema vale no sé de momento lo dejo ahí a ver si funciona esperemos que sí porque si no estaríamos gastando eh inútilmente las skills y nos hacen muchísima falta bueno a ver ahora sí cobblestone recetas cobblestone frame el chicken cup este para qué es se tendría que poner que pesadilla tendría que poner voy a hacérmelo eh uno tendría que poner el puñetero juego en inglés ya joder es que también soy cabezón eh las cosas como son soy cabezota a más no poder bueno pues nada en lo que se va fabricando esto voy a aprovechar y voy a pillar más más clay y listo sin más a ver seguimos aquí es que con las bromas o sea por mucho que nos preparemos ahora para la horda tenemos un día para prepararnos para la horda pero realmente no tenemos munición no tenemos nada para defendernos a distancia todo lo que tenemos es un martillo para defenderlos a melee a ver que la primera horda no debería ser complicada e incluso hoy a lo largo del día podrían venirme perros también esa es otra podrían venirme perfectamente y me los comería con patatas vale los perros así con los pinchos esos se suelen matar bastante bien no tendría problema si doy llegado a mi estructura no debería tener ningún tipo de problema pero al caso es que yo no sé porque esto está o sea lo tengo hecho ahora mismo lo tengo hecho fatal yo creo que es la peor forma de empezar o la peor la peor vez que empecé el 7 days to die yo creo que ha sido esta aunque tenga loot y tal no estoy nada preparado para la horda realmente luego tendremos unos 7 días de margen pero ahora mismo para la primera horda no estoy absolutamente nada preparado bueno a ver el rollo de la cocina igual necesita skill para poder prepararse el work no sé qué no sé cuánto de la cocina o sea que otra otra tela marinera pues nada pues desde aquí vamos a ir cargándonos si llegamos estos cuadradetes ahí está vale y los pinchos pues nada yo es que no sé la verdad que me rentará más las cosas como son ahora mismo estoy un poquito despistado no sé que nos va a rentar más si romper los pinchos es que romper los pinchos ahora mismo ojo que no es una broma no es ninguna broma de hecho no sé si tengo la skill de las hachas a lo mejor me sería bueno hacerme un par de hachas ¿eh? que no a ver tengo la skill del hacha o todavía no tengo la skill del hacha pero yo que sé a lo mejor no la tengo hacha pero hacha normal no tengo la skill del hacha madre mía de mi vida puntos disponibles tres no me da creo que son cinco eh phyrex what no me lo puedo creer que susto me acabo de llevar que puñetero susto me acabo de llevar y y cagada la cagada que esperábamos ahí está la screamer y yo aquí sin sin nada o sea que no tengo manera mira voy a aprovechar para tu llama más hombre total que más da ay dios mío de mi vida vale desactivar venga por favor por favor forja desactivese gracias vale el yunque y el metal por favor ahí está la llave inglesa la tengo encima así que nada a picar esto tengo miedo de meterle un picazo que por cierto se me va a romper el no estaba mirando y casi me la cargo voy a dejar si se mueren en los pinchos bien si no se mueren en los pinchos pues como se suele decir ajo y agua si es que no tengo otra manera de hacerlo tampoco a ver aquí que era wood work a ver si se muere la hija de perkins vale a ver si se muere ella sola y esto necesitamos la skill que la skill pues son 14 puntos o sea que hemos hecho una parrilla para nada para nada en absoluto no sé si se ha muerto ya la la tía la verdad a ver vamos a colocar el fregadero por aquí que no tenemos nada así y supuestamente vale aparte de que tenemos ahí un almacenamiento cojonudo supuestamente este fregadero debería darme agua a ver tarro de cristal efectivamente tenemos agua infinita ya bueno pues nada menos mal que cuantas flechas tenemos nueve flechas y por aquí tenemos alguna no padre y por aquí tenemos alguna no padre bueno pues nada y la la screamer creo que sigue viva mira eso y donde está la screamer mira eso que hace este colgado aquí ya a ver a ver flipao a ver que dices venga tío este es ese es ridículo lo que me acaba de pasar a ver donde está la screamer donde está la screamer vale se acaba de morir perfecto bien a ver ahí en la cabecita coño el colega uy no me he caído ahora de milagro vale vamos a romperle la boca a este aquí dentro ahí joder muérete ya tío madre mía de mi vida tú mirad la que me acaba de armar una screamer o sea imaginaros la que me puede armar en la horda o sea la que se puede armar aquí vale uno menos este sigue vivo que me encierran y estoy sin estamina ojo madre mía madre mía madre mía ¿pa' dónde va? ahora ya está ya se me cayó uno por el agujero ya para sacarlo de ahí verás quita ay dios mío venga vamos a por el último vino que nos queda venga vamos para allá vamos a por el último vino que nos queda porque si no esto va a ser va a ser un caos venga vino beber vamos allá y cogemos ahora así la maza esto va a ser un puñetero caos si no es así va a ser un puñetero caos ha salido el tío este de aquí o no ha salido a saber a lo mejor está ahí abajo esperándome venga claro es que la maza con estamina está de puta madre pero claro sin estamina ¿dónde ibas tú capullo? venga otra cabeza menos otra cabeza menos y a tomar por saco este también venga va ¿quieres morirte hijo de mi vida? eso es eso es lo que yo no entiendo y ahora encima me ha dejado aquí madre mía de mi vida vale survivor note ay dios mío agüita por aquí tendremos que limpiar todo esto que nos lo han dejado perdido y mira cuando me da el casco de minero es que esto es ya esto ya es a mala hostia esto ya es en plan me río en tu cara en tu fucking cara me río o sea me lo voy a poner igualmente a ver entendámonos una bandana menos mal hombre tenemos que hacernos el poncho también lo estoy pensando que nos toca bastante las narices el tema del calor y con el poncho eso todo estaría completamente solucionado otro survivor note aquí esto yo no sé que les tengo que hacer a estas movidas tío no sé si las tengo que romper si que cojones les tengo que hacer la verdad si os soy sincero y vale tendría que romper todo esto skills como estamos de 8 y las el hacha es 6 venga va comprar madre mía que forma de gastar skills aquí a lo loco por necesidades y obligaciones vale y me gustaría hacerme otro pico pero a ver adoquines voy a parar ya tengo 2620 más los que tengo abajo son más que suficientes así que vamos a hacernos otro pico vale y vamos a ir guardando cosillas por aquí venga ay dios mío déjame cogerme aquí y comerme unos huevos con tocinos por cierto ciberpulp y esto para que es vamos a hacernos una necesitas 20 voy a hacerme una no se que es voy a hacer una huevos con tocino a ver que que hace no oye si sirve para algo pues hay que saberlo no hay que hay que investigar bueno otro puntito necesitamos plumas tendremos que salir a por plumas única y exclusivamente tócate las otas a ver tú que es esto para que vales tiempo de combustión tal fabricación tal vale despedazar 5 segundos que coño es esto acabo de hacer algo inútil vale perfecto ok bueno pues nada vamos abajo a colocar la forja espera vamos a colocar la forja ya que estamos survivor notes también nos las vamos a llevar ahí el mapa del tesoro también esto también bueno no de momento no voy a colocar la forja total ahora no la voy a usar así que nada bueno madre mía madre mía voy a poner el chicken cup este que no se que coño es porque claro falta la descripción no se que es chicos no se que es no tengo ni idea yo lo voy a poner ahí al lado de las trampas vale supongo que me joder supongo que me estaré equivocando que esto debería estar dentro al guardadete es que tampoco puedo hacer nada yo que hago con esto lo rompo a ver lo rompo le pego puñetazos si es que no 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 sé a ver quítale vale pues no romperlo no es porque lo he roto y no me ha dado absolutamente nada así que tendrá que quedarse yo no sepa como se utiliza eso ya miraré a ver como coño se utiliza porque mientras tanto tengo que ir rompiendo esto por cierto tengo que hacerme otro hacha cagando leches que esta se va a romper a ver si no sale ya el metal de una salta vez aquí está perdón perdón no he dicho nada es que estoy ya un poquito nervioso pues nada a romper todo esto que menuda broma y ya tengo otra vez el zombie bite que asquerosidad ups bueno chicos pues estoy quitando la tierra de debajo he quitado la línea de pinchos que está más pegada a la base vale los voy a hacer todos de metal yo creo que me saldrá más rentable porque en cada pincho de esos si no lo hacemos si los mejoramos ahora mismo así aparte de la madera que nos cuesta nos llevaría 20 más de metal por cada por cada pincho vale estaba ahora echando yo cuentas madre mía estoy deshaciendo la base o sea la estoy rompiendo completamente madre mía de mi vida a ver si terminamos con esto rápido porque la verdad es que ya me tarda vale pues listo ahora sí vamos a ver estructura dado aquí adoquines ahí está y vamos colocándola por aquí madre mía que ganitas tenía yo de esto ya eh las cosas como son eh vosotros teníais ganas de verlo de adoquines vale que me lo habéis dicho desde un principio pero yo tenía más que vosotros creedme tenía muchas ganas de ver esto ya madre mía por lo menos en algo resistente que no me rompan de dos golpes madre venga vamos para allá vale pues ya vengo aquí yo con mi martillito vale nos lleva diez cada uno o sea esto sobradísimos estamos de de adoquines para hacerlo todo lo que sí es que le lleva un ratillo interesante bueno con el cuento de estar aquí con las herramientas poniendo quitando rellenando y demás oye la broma nos ha hecho subir unos cuantos niveles estamos ya a nivel 19 y y bueno de herramientas me ha subido un montón ya nos queda esto nada más vale y ahora nos queda colocar las columnas por fuera que también las estamos haciendo pero antes eh voy a poner a craftear los pinchos del exterior así ya pues se quedan aquí crafteándose ¿por qué? menos uno ¿por qué? pero el zombie bite en serio también me quita wellness no me jodas no me jodas que ridiculez no eso la verdad venga pues nada vamos a hacernos una venda bueno es que tengo esto petado a ver leer mierda leer a ver leer así me gusta aceptar y ahora venda a ver bandaje ahí está fabricar y ahora aquí en cuanto tengamos la venda ya la tenemos herbal bandage poder maría dos pero ahora mismo no tengo tengo que hacerme uno y vamos a poner los pinchos a craftearse y vamos a ir dejando el vídeo por aquí no sé si se ha hecho muy largo si se ha hecho muy corto vale pero estamos en preparación el próximo vídeo yo creo que ya veremos directamente la horda vale prepararé unas cositas por aquí y haremos ya la horda así ya después pues vamos haciendo lo que queramos nosotros vale con un poquito más de margen vamos a echarnos esta mierda ahí está usar desactivar nos quitamos el zombie bite y aquí ponemos spike a hacerse pincho de chatarra de hierro porque no me dejas porque no tengo hierro vale lógicamente vale eso me parece muy bien ya estaba asustado y todo ahí dejamos eso un montón de maderita y de clavos que nos han dado al desmontar las estructuras mira 83 clavos nos han dado al desmontar todo lo lo que teníamos adoquines no me los llevo los adoquines me los llevo las columnas están aquí ok y el hierro por aquí así que spike tenemos que hacer 50 creo creo que conté 50 si me deja vale maravilloso y nos queda 1890 de hierro para ir haciendo nosotros lo nuestro y por aquí deberíamos tener un poquito más de hierro aquí está y bueno por aquí tenemos cositas para despedazar y tal y aquí tenemos hierro para para la forja que por cierto al final no hice lo del scrap que ahora si lo puedo hacer a uno nos da tres tres y en la forja cinco ¿no? pues ahora no lo tengo claro la verdad uno nos da tres de metal en la forja nos da cinco ¿no? de metal ¿puede ser? puede ser bueno no lo sé ahora mismo no lo sé me han roto esto tío la escalera me la tienen ahí tocadilla y bueno esto ya lo tenemos más o menos listo vamos a echarnos para afuera para colocar las columnas vamos a hacer una cosita por aquí que se me ha ocurrido ahora así antes de irnos vamos a hacer una nada más dos tres cuatro y ya está y ahora aquí incluso de madera que queda más bonito no de madera no porque no puedo no puedo mejorarla de cobblestone la daré colocado ahora no ni de coña ¿no? a ver eso es no ¿qué haces? madre mía que cosa más rara ha pasado ahí vamos a coger el martillo ¿dónde está? ahí ahí para acá joder es lentísimo tío llevo la vida ahí haciendo lo que hice os lo juro es lentísimo esto venga venga lo que me faltaba ya venga ahí estamos ahí estamos y ahora ya mi inglesa afuera eso es para acá para acá para acá y manuela ala esto ya tenemos por ahí una farolilla pondremos cuatro por aquí alrededor para ver bien el día de la horda bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado le dais ahí al botoncito de like vamos a dejar por aquí la torre de fondo que bonito aquí en medio behind the musgo eh aquí viendo la la torrecita oh que bonito esto espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado le dais al botoncito de like y nos vemos en el próximo vídeo dale a like dale a like